... Información a toda hora en la televisión pública. Hubo decisión en el Senado respecto del proyecto de ley de Persaltum. Estamos en vivo. Fernando Alonso, buenas tardes, contanos. Quiero agradecer el trabajo que se ha realizado en relación a la creación de estos dos parques interjurisdiccionales, de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de la Senadora María Esther Lavado... Bueno, enseguida Fernando Alonso nos va a contar detalles. Enseguida nos va a contar detalles Fernando Alonso porque está allí trabajando desde el mediodía cuando comenzó el Senado en la Cámara Alta respecto del proyecto de Persaltum, una herramienta que permite habilitar y saltear instancias judiciales y acceder a la Corte Suprema en causas de gravedad institucional. Por 43 votos se aprobó, 43 votos a favor, 26 en contra. Se aprobó la iniciativa y ahora será girada a la Cámara de Diputados. Una intensa actividad tanto en senadores como en diputados donde se tratan distintos temas como por ejemplo la sesión para convertir en ley el voto joven y también el presupuesto nacional. Todos temas que pasan por el Congreso Nacional. A ver si podemos tomar contacto con Fernando Alonso. A los que se agregan recientemente 470.000 hectáreas marinas. Ha tenido un crecimiento exponencial en turismo, en cantidad de visitas por año, de 1.288.000 desde 2002. Estamos en 3.127.000 visitas. El empleo ha generado en permisos y concesiones un 55% más. Bueno, continúa el trabajo. Allí lo veíamos al senador Pichetto que pasaba por Cámara. Desde el mediodía se está trabajando en el Senado de la Nación. Ya vamos a tomar contacto con nuestro compañero Fernando Alonso en minutos. Nada más sigue la actividad en el Congreso Nacional en las dos cámaras. Enseguida retornamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!